El peritaje que realizara el Departamento de Tránsito Municipal da como probable responsable del accidente en el que muriera un menor de 3 años. Al chofer del taxi número 35 de la ruta San Antonio de las Higueras, se dijo que existe un frenado de 22 metros, lo que da a conocer que el vehículo era manejado a más de 95 kilómetros por hora, lo que fue imposible para el conductor detener el carro. Marco Polo Méndez Alonso dio a conocer que este caso se lleva a conciliación entre familiares del niño y el conductor del taxi, o en su caso, el dueño del coche. Lamentablemente ayer ocurrió este accidente y el dato únicamente que tenemos es del aseguramiento de un vehículo tipo taxi. Estamos trabajando en identificar, en este caso al imputado, para efectuar debidamente de nuestra investigación. Es lamentable este hecho, sin embargo, procuraremos que por los mecanismos alternativos de solución de conflictos, se pueda lograr de una manera pronta la reparación del daño, en este caso a los ofendidos, a los padres o ascendientes del menor que falleció. Lamentablemente, ahorita tendríamos que esperar hasta que tengamos una identidad, o bien que el dueño del taxi pudiera, en este caso, afrontar esta reparación del daño, para el efecto de poder, este asunto, tratar de solucionarlo lo más pronto posible.